Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Hoy les tengo una información muy importante. A ti que te encuentras en Estados Unidos, vamos a estar este próximo 20 de octubre en Miami, en Florida. En la parte de abajo voy a dejarte el flyer para que puedas mirarlo. Y si deseas que estemos en tu comunidad, en tu parroquia, en tu grupo de oración o simplemente en un concierto, aquí te voy a dejar el número de WhatsApp aquí en Colombia para que puedas comunicarte con nosotros y programar tu evento en octubre en Estados Unidos. Ahora sí, vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy les traemos un video tutorial de una canción que sabemos que les va a encantar. Vamos con los acordes. Aún en la tormenta, aún aunque recie el mar, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún aunque no sé alabar, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, te alabo en verdad. Familia, eso es todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas tus redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Si tienes Instagram, tenemos dos cuentas. Arroba Julie Josh y arroba mensaje para ti. La pregunta de la semana es si estás en un grupo de oración, una asamblea o comunidad, ¿cómo es el nombre de ella? Recuerda suscribirte a nuestro canal en la parte de abajo en el botoncito rojo. Le das clic, activas la campanita de notificación para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video. Te dejamos nuevamente el número de WhatsApp. Aquí en la parte de abajo nos agregas si quieres que estemos en tu comunidad en Estados Unidos en octubre. No siendo más, nos despedimos. Bendiciones, abrazos, chao, chao.